Yo estoy conviviendo en esa casilla de madera, tengo una bebé que mañana me cumple un mes y lamentablemente está muy frío para tenerla ya adentro. ¿Cómo se confone su familia? Somos nosotros tres adultos y tengo tres nenes menores, uno de ocho, uno de cinco, uno de dos y la nena que mañana cumple un mes. Además de la casilla de madera lo que hay es una pequeña piecita que es la que ha podido armar su mareo que es donde terminan viviendo todos, ¿no? Claro, ahí dormimos nosotros porque en realidad estábamos conviviendo con mi marido en la casilla, pero como ahí estaba muy frío, entonces nos pasamos para la pieza de cemento donde estamos conviviendo con la bebé y el nene más chiquito. ¿Y así en la pieza qué es lo que hay? Y hay una cocina, está la ropa de la bebé, la cama de dos plazas y bueno, una estufa de hogar que hizo mi marido. Aquí está en uno de los sectores más humildes de la ciudad y ustedes vivían de lo que podían recolectar de los carros, pero ya ni eso tienen. Claro, lamentablemente me pidieron el carro y bueno, y ahora en una palabra estamos con la cosa que estamos pasando hambre porque el carro que yo tenía es lo único que me solventaba para vivir hasta que yo cobre la asignación y bueno, yo vivía de las changas que hacíamos en el carro. Y lo único que recibe hoy es la asignación universal por hijo, ¿no tiene otro ingreso? No, ningún otro ingreso, lo único que recibo es la asignación. ¿Qué es lo que están necesitando hoy? Y hoy estamos necesitando, si nos podrían donar a lo mejor a alguien que no utilice un carro para poder atar el caballo y salir a cirugiar y bueno, y los materiales para levantarme la pieza y si la gente puede y me puede ayudar, mercadería para poder solventar a mis hijos hasta que consiga un carro que me presten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!